¿Qué te trae por aquí? Vengo a estudiar, en la escuela de moda. Es en el último piso. Es perfecto, me encanta. Si pudiera elegir dónde vivir, viviría aquí, en Londres, en los 60. Anoche, vi algo en mis sueños. Había una chica. ¿Y tú eres? Sandy. Tengo una especie de don. Puedo ver a gente o lugares, cosas que nadie más ve. Para muchos estar aquí es lo más cerca que estarán de sus sueños. Pero no son solo sueños. Jack, no quiero hacer eso. ¿Crees que te puedes largar así? Ocurrió de verdad. ¿Qué viste? ¿Crees en los fantasmas? Quiero denunciar un asesinato. Usted vio el asesinato anoche, pero cree que fue una visión del pasado. El hombre que la mató sigue por ahí. Tengo que pararle. ¿Dónde vas? Yo sé lo que hizo. He hecho muchas cosas. Vas a tener que ser más concreta, cielo. No puedes salvarme. ¡No! ¡Sandy! ¡No! No, 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 no. ¡No! Gracias por ver el video.